¡Suscríbete al canal! Tenías que descansar, ¿sabes? Quédate tranquilo. Esta noche no va a pasar nada. Estoy yo acá, cuidándote. Gracias por venir a verme. ¿Tú sabes lo que te traje? Me traje un bucho. ¿Qué pasa, Marín? ¿Estás chamullando solo? No, todo bien, todo bien. ¿Seguro? Sí, todo bien, de verdad, no pasa nada. Andá tranquilo. Gracias. Y vos, ¿vos estás bien? Muy bien. Tranquilo. Dormíme, amor. Tranquilo. ¿Sabes qué? Últimamente me estoy dando cuenta que soy malísimo para las fotos. Bueno, estuviste bien, se quedaron contentos, ¿eh? ¿Y qué bueno? ¿Te quedaste contenta? Sí, estoy contenta y además estoy agradecida porque lo hiciste por el club. ¿Y se puede saber por qué tenés esa cara de preocupación? ¿Quién es mía en tu vida? Nadie. Bueno, nadie, pero cada vez que se encuentran hay una situación tensa, las cosas se ponen raras, la gente que está alrededor no entiende nada. Me podés contar, no me parece grave que me cuentes, ¿eh? Tuvimos algo. No sé qué, fue muy corto, ni siquiera fue una historia, o ni sé qué fue. Empezó mal, terminó muchísimo peor, pero... Nada, yo pensé que había conocido a una persona y de repente me di cuenta de que era todo lo contrario. No entiendo. ¿Qué? ¿Ella está de contacto? Bueno... Básicamente es lo mismo que él, es... Bueno, igual discúlpame, yo no tengo por qué hacerte ese tipo de preguntas. No, pero está bien, está mal. Es lógico que quieras saber, es... Es lógico. Bueno, me voy a dormir, un día largo. Sí, yo también tendría que hacer lo mismo, te digo. No, 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 no. No, no, no. Ya no tengo miedo Hay luz al fondo, siempre Hay luz al fondo Y puedo ver pequeños hilotes A flote Que dejan Que el sol les toque Y no sé si quiero irme O me quiero quedar Lo que sé es que ya no quiero Que me duela más No Así que no estaré La próxima vez No estaré La próxima vez No estaré La próxima vez No estaré Nino Para, para ¿Tienes un minuto? Mira, tengo dos minutos De hecho Dime Buenísimo Entonces me vas a contar Por qué Echaste a Lalo A ver, flaco Mira, la verdad es que estoy cuidando mi negocio Porque Lalo Es un chico con mucho futuro Muchísimo Si logramos que este año Se afiance En el Club Deportivo Cristal A mí me gustaría A mí me gustaría El próximo año Poder venderlo a Europa Entonces estás cuidando Tu pintita Estás cuidando Tu negocio Claro Mi negocio El de Tato Pero sobre todo El de Lalo Mira El pendejo Tiene Mucho talento Pero ¿Qué pasa Si todo el mundo Se llega a enterar De que está pateando Para el otro lado? ¿Qué pasaría? Yo pierdo plata Pero él Pierde mucho más Pierde plata Pierde éxito Pierde fama Pierde la posibilidad De la gloria O sea Su carrera como futbolista Se va al carajo Entonces Esto fue lo mejor Que se me ocurrió Para poder ayudarlos A todos Ahora Tú sabes Que yo soy un tipo Muy flexible Así que si tú tienes Una mejor idea Te escucho Venga Venga Le había olvidado Lo incómodo Que es dormir En estos colchones Disculpame Que no tengo Un hotel cinco estrellas Para ofrecerte Buen día Mi amor Buen día ¿No llamó el fotógrafo? No No sé Estoy preocupada ¿Le habrá pasado algo? ¿Será que no los encontró? No creo Raro ¿Qué haces? Hola ¿Todo bien? Sí ¿Sabes que el boludo este Con la agujería ahora Se escucha desde la calle? ¿Qué pido y boludo Todos los días con el coso? ¿Qué haces este ir acá? ¿Qué tal mi yernito? ¿Cómo anda todo? Bien Yo vine para ver Si mi hija necesitaba algo Obvio ¿Qué tal vos? Contame ¿Te divertiste? Bien ¿Las fotos? ¿Serían lindas? ¿Tuvo bueno? ¿Algo para decir? No Fueron fotos Fueron Fueron Ah un bodrio Me voy a bañar Porque tengo que ir a entrenar Foto ¿Bien? Sí Y seguir Con la agujeradora Con el brazo ¿Se volvió un poco? Vale ¿No quieres un café? No, no Me voy ya Así Llego temprano a la oficina Y puedo pensar bien Cómo encargo a Nilo Sí, cuando te vayas vos Voy a hablar con Mercedes Voy a ir para el club Lo más rápido que pueda ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Está todo bien Es que planeaste todo Tan lindo Está todo bien Está todo bien Yo te lo avisé Afortunados en el amor Desafortunados en todo el resto La próxima la organizo yo Bueno De verdad Qué buena que estás Vos también ¿Qué tenés acá? Oh, cigarrillos ¿Quién es? ¿Quién es? Mirá Arrey ¿Qué tal? Bueno, Arrey ¿Me podés explicar qué es ese mensaje de que no me comunique con Mercedes? Bueno ¿Me dejo charlar? No, no Escones, ¿eh? No ¿Qué pasó? Mercedes me descubrió Sí, sí Tal Ajá Tipo once y media Sí, ¿después? ¿Seguro? No, no Está bien Si vos me lo decís Sí, te creo Sí, sí Ok Bueno Cualquier cosa estoy en contacto Dale Bueno, gracias por todo ¿Qué te dijo? Nada de nada ¿Cómo nada? Algo te digo Bueno, sí, está bien Que cenaron juntos Se dice que ella se pidió una ensaladita de atún Él se pidió un lomo con unas papitas grillitas ¿Pero no podés parar de hablar, boludez? Es que me importa lo que comieron ¿Tiene la foto o no? No tiene nada Eso es lo que me contó Dice que terminaron de hacer la producción Que cenaron juntos Que el chiqui se fue a su habitación Que ella se fue a su habitación Y que a la mañana siguiente bajaron y desayunaron todos juntos con el equipo de producción Y después vinieron para acá No puede ser No puede ser Estás mintiendo Estás mintiendo ¿Qué vas a estar mintiendo? Vos no sabés lo que es una rata muerto de hambre Si tuviera una oportunidad de sacar algo Si hubiera alguna foto en este momento ¿Sabés cómo estaría negociando conmigo? Yo soy la mejor postora Ya lo sabes Sí, tenés razón Tenés razón Deben ser de antes la que te vendió de cuando se fueron a Córdoba por ahí ¿Sí? Echame una cosa Antes de que me olvide Las toallas son re lindas Las compraste con bolitas Re lindas Son impermeables No secan nada ¿Comprás otras? Sí, mi amor Obvio Te consigo Te consigo otras ¿Querés que te prepare algo así picaz antes de ir a entrenar?